Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde. Feliz día de andar aquí en Ross. Vean, ando en la sección de zapatos de niño. Hoy vamos a empezar un poquito diferente, ¿ok? Me han pedido que les grabe zapatos de niño. Aquí van, ¿ok? Lo que los clientes quieran. $28 dólares por estos Skechers. No tienen luces. Siempre les doy un golpecito porque hay veces que sí prenden las lucecitas. Vean, aquí tienen otros. Estos son de $29 dólares en tamaño 3, también de la marca Skechers. Náuticas, mis amigos. Y esto es usualmente lo que se mira aquí en estas tiendas para niños, ¿ok? Siempre traen de diferentes estilos, pero las mismas marcas. $20 dólares, marca náutica. Si se fijan, todos en común tienen el color este lime green que le dicen en inglés o color verde limón. Neon, más o menos. Aquí están estos de la marca Puma. $43 dólares por ellos. ¿Será que está en temporada el color ese? ¿O qué? $30 dólares por estos Champion. Son así muy bellos. En tamaño 13. Vean aquí Skechers también. $29 dólares. Tamaño 13. Nautic en rosadito para niñita. O niñito. O niñito. $28 dólares. En tamaño 1. Pero hasta ahorita no he mirado a ningún niño con esos ojos. Así que por eso digo niñita. Otros Náutica, pero ya estos son para niña más grande. $28 dólares por ellos. Son así. Tienen brillitos. Ahí sí se alcanza a mirar. Otros Skechers. Estos ya son para una niñita más pequeñita. Muy de colores de sirenita. No sé. Barbie. Se me figuran $29 dólares por estos. RBX. Estos están bonitos. Estos tienen gris, rojo, azul marino. $18 dólares por ellos. Ahí están en tamaño más grandecito. Llega mucho a Michael Korsese. Para niño y niña. $28 dólares por estos. Nike. De $20 dólares. Súper baratos. Vean qué bonitos. Estos no. Parece que no tienen el tamaño en ninguna parte. Estos me encantaron. De la marca Nautica. Vean el color que hermoso. Y parece que ya están rebajados. De $20 a solamente $14 dólares. ¿Cómo me hago bolas con los números aquí? Vean estos Reeboks. También están hermosos. Blanco con rosadito. $26 dólares por ellos. Pantuflitas Juicy. En $13 dólares. Pero como pueden ver. Que no había mirado. Ya están dañadas. O sucias. Se pueden lavar. Pero de todas maneras. Mis amigas. Cuando encuentren mercancía así. Pidan un descuentito. Si es que piensan que pueden quitarle la mancha. Filas. En $25 dólares. Nike. Creo que estos ya los habíamos mirado. $27 dólares por ellos. Vamos a mirar la sección pequeñita. ¿Ok? Llegamos a la sección pequeñita del niñito. Vean estos son adidas. Eran de $45 dólares. Y los tienen ya por $22. Mitad de precio. Son súper pequeñitos. Estos son de $18 dólares. Crocs. Para la temporada de frío. Pero creo que no son marca Crocs. Dice Koala. Solamente $7 dólares. Nautica. Estos están muy bonitos. En $20 dólares. Para niñito. Ok, vean. Ya se los acomodé aquí. Vamos a mirar estos GKNY. De $15 dólares. Tamaño 6. Súper pequeñitos. Comparados a mi mano, mis amigas. Son para bebé pequeñito. Estos de la marca Reebok. ¿Ven qué hermosos? Solamente $27 dólares. Nautica. Pequeñito también. Estos son en tamaño 5. De solamente $20 dólares. Y aquí tenemos uno para niñito. En $20 dólares de la marca Nautica. A ver el tamaño de este. Son tamaño 6. Que eso es. De $17 dólares. Son así en tamaño 5. Y estos me encantaron. $20 dólares de la marca Reebok. Brincamos de un lado de la tienda hasta el otro. Andamos ahora en las cosas de casa. Vamos a mirar unas cuantas cortinitas. Aquí tenemos esta. $30 dólares. Estas hacen los cuartos súper oscuros, mis amigas. Les digo porque yo las uso. $30 dólares y son cuatro panos. El otro día miré un video donde una enfermera. Aunque trabajaba de noche estaba dormida en su closet. Porque su cuarto tenía mucha luz. Estas son perfectas para eso. Se compra uno algo para oscurecerlo. Como un tinte para oscurecer la ventana. Y estas, mis amigas, no. Como si fuera de noche. Estas de $25 dólares. Son cuatro panos y vienen así. O sea, así se mirará su cortina ya colgada. Esta es la misma cosa. Aquí tenemos otras que oscurecen el cuarto. Cuatro panos por $30 dólares. Y se sienten súper pesadas luego. $30 dólares por estas. Y son cuatro panos. Igual, oscurecen el cuarto. Yo les digo porque mi esposo trabaja de noche. Y teníamos también el mismo problema. Pero se solucionó con eso. Aquí tenemos otras. Igual, $30 dólares por cuatro cortinas. Bueno, aquí tenemos los ganchos también. Que nunca se los enseño. A estos no se les cae la ropa. Súper delgaditos. Son de $13 dólares. Vienen con cuatro hooks o ganchitos incluidos. Que son así. Luego tenemos los de madera. Que estos son de $9 dólares. Y son 10 de ellos. Y ya si quieren para sus niñitas en sus cuartos. Aquí tenemos estos. Que son 25 ganchos por $10 dólares. Vean qué bonita la florecita esta. Así se va a mirar colgada en su ventana. Digo, en su ventana. Oiga, nada más. En la pared de $23 dólares. Y este es de $22. Vean lo que acabo de encontrar aquí en el piso. Me dice la señora que cada vez que va a ir a acomodarlos en los estantes. Alguien le pide algo. Así que no ha tenido tiempo de hacerlo. Dice que me sienta con confianza. Vamos a mirar sin vergüenza. Estos son de $11 dólares. Parece que estos son tamaños grandes. 1X, 2X y 3X. Vean, es un bebé así. Y el de abajo es igual. Pero en otro color. Estos son de la marca Steam. En $7 dólares. Y ahí disculpen la música. Que está altísima. Como siempre, Hurley. De $20 dólares. Y son tres brasieres. Los tienen en diferentes tamaños. Vamos a dejarlo acomodadito aquí. Como lo encontramos. ¿Ok? Tienen aquí los calzoncitos. Pero estos como que aprietan el vientre. Así que la pancita no se les va a notar. Estos son de $13 dólares. De la marca CC California. Vean, estos fueron mis favoritos. Estos de la marca BB. Que son así de $11 dólares. Son dos de ellos. Y la parte trasera es así. ¿Verdad que están muy bonitos? Bueno, a mí me encantaron. Creo que esto es la misma cosa. Igual. Estos también son de la marca BB. Pero este no tiene el nombre escrito en la parte de enfrente. Nada más son así. Los colores hermosos. Vean los tirantes. $11 dólares por este. Y aquí tenemos los calzoncitos altos. Estos de $10 dólares. De la marca Nine West. Son dos, tres de ellos. No había mirado que tiene uno negro en la parte de arriba. Y aquí tenemos estos de este online. En $13 dólares. Son dos de ellos. La tela se siente suavecita. Muy rica. Creo que aquí tienen otros. Pero creo que es la misma cosa. No, estos vienen en paquete de dos. Y son más altos. ¿Cómo se los puedo enseñar? Así. El precio de estos son de $10 dólares. Nada más que le habían tapado ahí el precio. Qué bonitos. Me gustan creo que más estos. De la marca Adidas. $17 dólares por tres de ellos. Son así. Estos de $15 dólares. Son tres de ellos de la marca Calvin. Vean estos de Daisy Fuentes en $7 dólares. También tres de ellos. Yo nunca he usado esta marca. Así que no puedo decirles si son buenos o no son buenos. XO, XO. Un puño. Estos ya son para el día de San Valentín. Vean. Dos, cuatro, cinco calzones en $11 dólares. Se siente como que fueran de algodón. Estos son los que no marcan. De la marca XO. En $15 dólares. Son tipo bikini. Estos son de la parte trasera. Steve Madden. Tres calzones en $7 dólares. Igual mis amigas creo que ya todos los colores de el día de San Valentín. Ya van llegando poco a poquito. Tommy Hilfiger en $11 dólares. Tres de ellos. Steve Madden. Vean aquí tenemos unos de Nautica. En $9 dólares y son tres de ellos. Estos creo que son tamaño grande. Igual estos de la marca Roxy. Son de los de tela súper suavecita, delgadita, que no marca. Ok, $6 dólares por estos. Nautica de corazones para el día de San Valentín en $9 dólares. Y a ver. Estos están todos dañados. Como que los tumbaron. Boy shorts. Son como tipo chorecito así. Estos son tamaño extra grande. De la marca Didas en $16 dólares. De la parte trasera, mis amigas, son así. Son como unos chorecitos. Aquí les decimos boy shorts. Laura Ashley en $9 dólares. Y estos son en tamaño grande. Tenemos estos de Aeropostal. Son tres brasieres en $15 dólares. Estos son $34 C. Y vean, déjenme regreso para acá. Aquí miré algo muy sexy. En $10 dólares. Y parece que estos son de Daisy Fuentes. Este también está bonito. Es de $10 dólares. Y la marca es Madden Farm también. Uno con Animal Print. En solamente $8 dólares. Calvin en $15. Es solamente un brasier. Y otro de Warner's. Más bien, pensé que era Madden Farm. Estos Warner's en $11 dólares. Bully en $7 dólares. Tienen bastante. Este tiene varilla, ¿ok? El Calvin también. Y creo que los Warner's, muchos de ellos no tienen varilla. Porque me han dicho que son muy cómodos por eso. A ver, este que tiene cerecitas de la marca Juicy. $20 dólares por este. Y es un paquete de tres. ¡Qué bonitos! Aquí tenemos Nautica. En solamente el bajo precio de $0 dólares. Porque no tiene ni siquiera el precio, mis amigas. Está hermoso. Steam Madden. Muy navideños. Estos son de $9 dólares. Y son tres de ellos. Vean cómo tienen las orillas. Para la cadera. Para mirarse muy, pero muy sexys. Y saben que el día de hoy no miro ni un Tommy por ninguna parte. XO, XO. En $14 dólares. Estos son $36. Este está bonito también. Es de Paramore y es de $8 dólares. Aquí veo algo floreadito. De Daisy Fuentes. Es un brasier por solamente $7 dólares. ¡Ah! Ya nos vamos a ir felices. Nos vamos a ir felices porque encontramos un Tommy. A ver si puedo verlo, mis amigas. Está todo enredado. Vean, esa sí tiene estrellitas. ¿Dónde lo colgamos? Vamos a ponerlo aquí. $13 dólares por este. Marca Tommy Health Figure 34C. Este tiene esponjita y tiene varilla. Y de la parte trasera es así. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las dejo. Gracias por haberme acompañado. Que el eterno me las bendiga. Quédense aquí mirando mercancía. Nos miramos hasta la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!